Mañana será el gran día esperado El día que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me pondré Entre mis brazos Más acelero voy a encaminar De mis pasos Mañana sí que seré importante Contigo La gloria no es distante Tengo mil cosas que decir Y mi amor Te han sucedido Pero lo más hermoso es que pensando en ti He decidido Que tú seas la reina de mi hogar Y nunca ya nos volveremos a separar Me muero por llegar De nuevo hasta aquí Mañana será muy nuestro el tiempo Tendremos amor justo al momento Mañana será el gran día esperado El día que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me pondré Entre mis brazos Más acelero voy a encaminar De mis pasos Si quiere Dios otra vez me pondré Entre mis brazos Entre mis brazos Más acelero voy a encaminar De mis pasos Más acelero Más aceleroy Más acelero voy a encaminar AOS Más acelero quiero disfr 또le Más aceleró Si quiere Dios otra vez me 져 ¡Ale muito! Mir애 ei Final Et Gracias.